Hola Domi, ¿cómo estás? Mirá, bueno, estamos yendo ahora por Humberto Primo y Solís. Estamos yendo, salimos del canal, como simulando que fuésemos a un turno, por ejemplo, a la Fundación Favaloro. Entonces, estamos yendo ahora, como recreando la situación de ir a un turno. Esta calle regularmente no es muy congestionada, ya de por sí, ahora estás viendo un movimiento de autos habitual, que regularmente no hay. De acá vamos a agarrar hasta Entre Ríos, y en Entre Ríos vamos a doblar para bajar por Belgrano. Y ahí veremos con qué nos encontramos. La congestión ya en la zona del canal es total, es impresionante, fue muy difícil llegar. De hecho, yo llegué en Subte, porque era la única manera de llegar al canal en esa zona. Y ahora recién estaban llegando incluso otras columnas que venían desde Constitución. La idea hoy es hablar, además, con las personas que... Acá vamos a hablar en Entre Ríos y vamos a bajar por Belgrano. Acá, por lo menos, todavía no se extendió tanto el lío de tránsito. Ahora lo vamos a encontrar más que nada en Belgrano. ¿Por qué es eso? Porque las columnas recién ahora empiezan a moverse del punto de concentración que estaba alrededor de Constitución, y sobre todo también del canal, alrededor del canal. La cantidad de gente era tal, la cantidad de gente era tal, que no les alcanzó incluso la Plaza Constitución. Por eso es que también lo veíamos en las inmediaciones del canal, es como que se habían quedado cortos incluso con la Plaza Constitución. De ese punto, ahora se empiezan a mover y todo eso va generando la complicación en el tránsito alrededor. Por ahora, hasta acá, en Entre Ríos, estamos Entre Ríos y Carlos Calvo. En este momento, todavía no se nota tanto el impacto. Pero vamos a doblar en Belgrano, y ahí en Belgrano ya seguramente empecemos a tener algunas de las complicaciones, porque el tránsito para 9 de julio ya se empieza a trabar de manera absoluta. Mucha gente que va para los turnos médicos, mucha gente que se mueve en la Ciudad de Buenos Aires, y después vamos a llegar para Avenida de Mayo, como podamos, en algún momento no vamos a tener que bajar y caminar, otra opción no nos va a quedar. Para hablar también los comerciantes de Avenida de Mayo, que son los más damnificados, porque toda esta marcha después va para Avenida de Mayo. Mucha gente hoy que trabajaba en las oficinas del centro, directamente se pidió el día, o está haciendo teletrabajo, entonces un montón de restaurantes, lugares en donde se compran distintas cuestiones, están con directamente... Mirá, acá ya estamos con la complicación. A ver. Acá ya estamos con la traba. Cruzamos Independencia y acá ya empieza la traba. Estamos en Entre Ríos y, en estos momentos, Chile. Chile. Sacar cartel de tele. Perfecto. Vamos a sacar esto que estábamos acá. Ahí estamos, lo ponemos... Esperá que lo saco así, no va a dar ese reflejo. Bueno, acá ya nos topamos con la complicación. Acá ya nos topamos con la complicación. Estamos en Entre Ríos y Chile. Nosotros recreamos la situación de ir un turno a la, como te decía antes, Fundación Favaloro. Mirá acá ya cómo es todo. Es un hormiguero de autos. Mirá ahí en el fondo cómo ya se empieza a complicar todo. Sí. Y esto, a medida que vayan avanzando las columnas, va a ser todavía peor. Te cuento una cosa, Domi, y es que todavía no se descarta la posibilidad de un acampe. Este es otro de los temas que hay que ir siguiendo de cerca a lo largo de la tarde, porque como mínimo van a estar hasta las 18. Pero como mínimo. Y en el medio, a lo largo de la tarde de hoy, van a ir haciendo como mini asambleas para saber, bueno, cuáles son las distintas medidas de fuerza que van a tomar en ese sentido. Bueno, Nacho, a ver cómo estás ahí. ¿Se trabó o...? No, estamos completamente... Ahora estamos trabados. Ahora estamos trabados. Y ya la complicación ya acá sobre Avenida Entre Ríos es grande. ¿Cuánto nos queda para Belgrano? Dos cuadras. Dos cuadras. Bueno, vamos a ver si vamos caminando y hacemos más rápido. Te espero, Pablo, en la esquina de Entre Ríos y Belgrano. A ver qué pasa ahí. Bueno, vamos bajando. Esto hará tanta gente, ¿no? ¿Al irse el taxi y caminar? Bueno, mirá, Nacho, muchas de las personas que me encontré ahora en la entrada del canal, venían también, se bajaron y caminaron las últimas cinco cuadras. Yo vine en subte igual que Nacho, no era ni intentarlo venir en vehículo. No, no, es que era imposible directamente. Era imposible venir de otra manera que no sea caminando. Nacho, entre la gente que camina ahí, ¿vos ves peatones comunes o te cruza gente que esté yendo a la marcha? No, no, acá son peatones comunes, gente que todos los días viene para laburar. Allá, digamos, esto se empieza a ver la complicación. Pero todavía, como no ha empezado la manifestación a trasladarse, Máximo. Sí, ¿cómo es? Acá con las marchas, ¿cómo afectan acá al laburo? A toda la gente, por lo menos, afecta, ¿cómo no? Tienen que ir a trabajar, tienen que ir a trabajar esa gente. No vivir los piquetes y esas cosas, molestando a la gente. ¿Y cómo es cuando a vos, por ejemplo, te hacen una marcha o algo y se traba todo? No, nada, yo trabajo, yo soy independiente. Pero yo trabajo, tengo que salir en mi moto, ¿por dónde voy? ¿Dónde? ¿Laburas de mensajería? No, no, laburo de plomero. ¿Y cómo haces? Y tengo que ir por arriba de la vereda porque no se puede caminar por acá. Y un oficio, ¿no? Antes se enseñaban los oficios, ahora... Es que ellos no quieren oficio, ellos no quieren oficio, ellos lo que quieren es descansar. Ahora no hay que sacar un plan nuevo que salió, no sé... Siempre están pidiendo, 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 que pidan trabajo. Nada más. ¿Y cómo es el día a día ahora, para ganárselo con el oficio, digamos, está complicado o hay laburo? Está complicado, está complicado, pero ahí hay que salir a trabajar. Hay que salir a trabajar, si no, no, no... No podemos vivir, este... ¿Conocés muchos plomeros jóvenes, por ejemplo? No, 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 porque no hay oficio. Si nadie quiere trabajar, no hay oficio, no, no, no. Nadie quiere trabajar. Acá lo que quieren es planes, planes, nada más. Gracias, eh. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno. La gente obviamente se enoja porque... Imaginate que cuando se generan estas manifestaciones, son miles de personas que, por un lado están reclamando, pero miles de personas que también tienen que modificar totalmente su día y ese día quizás era un turno médico, quizás era otra cuestión. Mirá, ahí estoy viendo, allá a lo lejos, que mirá, acaban de cortar, me parece, el tránsito sobre Entre Ríos a la altura de Belgrano. Ahora, eh, mientras que estamos hablando. ¿Verdad que me está pasando algo insólito y es que Soto está corriendo más rápido que yo? ¿Soto? No lo puedo creer. No, no, sabés lo que está, eh. Está hecho un adalí. Es el camarón. ¿Le digo la verdad? Impactante. Me está haciendo agitar, me está haciendo agitar. Dile que vaya despacio que el día es largo. Sí, 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 sí. Jorge, vamos a ir despacito que los dos somos gorditos y tenemos que ahorrar energía. Bueno, acá estamos en Entre Ríos y Belgrano. Ahí ya pusieron una cinta de los agentes de tránsito. Ya cortaron el tránsito sobre Entre Ríos, así que el dato para quien esté escuchando y tenga que venir para el centro, ya Entre Ríos ya está cortada a la altura de Belgrano. Bueno, esto que estamos viendo ahora es porque también se empiezan a hacer desvíos. Mirá, ¿ves que se empiezan a hacer desvíos también allá? Sí. Entonces vamos a empezar a ver cómo las calles ahora se van a ir liberando porque se van a ir cortando los pasos antes. Acá vemos el de Entre Ríos, ¿ves? Entre Ríos ahí están los agentes de tránsito. Ya cortaron todo. Vamos por acá. A ver si también podemos hablar con... Con los agentes ya desviaron todo. Mirá, acá ya se da el desvío. Mirá, Jorge. Ahí está el desvío. Recién está empezando esto, ¿eh? Esto recién está empezando. Y empiezo a ver en el fondo. Mirá ya. A ver si lo llega a ver la cámara. Mirá ya cómo se empieza a enredar todo. Sobre Belgrano. Sobre Belgrano. Directamente. A ver, acá pasa uno. Recién está empezando, ¿eh? La congestión. Esperá que justo están doblando. A ver, Jorge, vení. Vamos a esperar ahora el cruce de autos porque... Un día complicado hoy, ¿eh? Mal. Muy mal. Bueno. Mirá, allá... Ya te digo, llegamos justo para la congestión. Justo. Está cortado acá, pero también... Allá... Allá, mirá, ya se está trabando totalmente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar ahora al semáforo que pare. Así también hablamos con la gente. Y nos vamos a ir para allá. Acá por lo pronto... Mirá, gente que... Por ahora podría llegar a Favaloro. ¿Por qué? Por el tránsito. Lo ves por Belgrano. Ahora está bien. Ahora se va a empezar a complicar cuando llegue... Todo lo demás. Nos vamos a subir al taxi. Esperí, vamos al taxi. Que está acá. Y nos vamos para Belgrano. Siguiendo por Belgrano, por donde estamos. Vamos a donde está ya el corte. Nacho, mientras vos te subís, espérame un poquito. Que voy a tomar contacto con otro punto. No te olvides de Soto, por favor. Que no arranquen. Ya estoy con vos. Con Nacho Otero, que está haciendo simulaciones de lo que podría pasarte a vos. Que tenés que ir a un turno médico. Que tenés que ir dentro de un lugar del trabajo. Tenés que moverte. Y vamos con Agustina Muda, que está en otro punto. ¿En qué punto estás vos, Agus? Domi, nosotros estamos trabajando en Avellaneda. Estamos a muy pocos metros de la subida al puente de Pueyrredón por Avenida Hipólito Yrigoyen. Este es el lugar en el que se da la concentración de las columnas que vienen desde el sur del país. También del interior de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Acá ustedes van a ver, ya están formadas las columnas que van a cruzar a pie, pero también están los colectivos. Primero, van a cruzar los colectivos. Estos colectivos que, según decía el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, acordó con el movimiento piquetero, van a quedar estacionados sobre Costanera Sur. Y después van a cruzar a pie las distintas columnas. Pero claro, en este lugar, Domi, se juntan una columna de las organizaciones convocantes en esta marcha. Y hay otras columnas de otras organizaciones que, si bien no son convocantes, también han decidido acompañar este reclamo. Y por eso van a entrar todos a la ciudad cruzando Puente Pueyrredón a través de Avenida Hipólito Yrigoyen. Una vez que lleguen a la ciudad de Buenos Aires, en Avenida San Juan, donde tenemos otro de los puntos de la cobertura, van a dividirse. Un grupo va a seguir por 9 de julio, va a llegar hasta Avenida Belgrano y de ahí va a agarrar Diagonal Sur para entrar a Plaza de Mayo por la Diagonal. Y el otro grupo va a agarrar Avenida San Juan hacia el Bajo Porteño por Paseo Colón y va a llegar hacia la plaza, pero entrando por detrás de la Casa Rosada. Esto es lo que nos han contado, son agrupaciones que, si bien todas acompañan el mismo reclamo, no están quienes convocan y quienes no, y por eso en algún momento van a dividirse. Otro de los datos importantes para quienes tengan que circular es que han prometido a la Policía Federal que está organizando esta movilización aquí en el lugar, es que van a dejar dos carriles habilitados para que el tránsito pueda seguir fluyendo por Puente Pueyrredón y que van a marchar y no van a detenerse para evitar problemas con el tránsito. Gracias, Agus. Hasta luego. Y nos vamos a otro punto de la Ciudad de Buenos Aires donde se está nucleando la gente que está llegando, que es Retiro, ahí está trabajando nuestro compañero José Fulgoño. ¿Cómo te va, Fulu? ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Cómo te va, Fede? Buenos días. Bueno, muchísima gente ha llegado acá de las distintas organizaciones sociales que se juntaron para llevar adelante esta manifestación piquetera federal. Está completamente cortada la avenida Libertador en sus dos sentidos. Este punto en Retiro es el punto más ancho de la avenida Libertador en toda la ciudad de Buenos Aires. Sumando las dos manos son 14 carriles y están completamente cortados los 14 carriles y además es tan numerosa la columna que obligó a cortar el tránsito de los colectivos que salen de Retiro por la avenida Ramos Mejía. De repente empezaron a reacomodarse, empezó a bajar la gente que estaba sobre la plaza a la acera directamente y eso generó que tuvieran que quedarse allí un montón de colectivos parados. Todavía no arrancaron, están esperando que llegue una fila de micros que está viniendo de la zona norte del pueblo obrero y por eso es que todavía no arrancó esta manifestación. Son distintas organizaciones, mirá, vamos a charlar aquí con quienes están aquí sentados. ¿Cómo te va? Buen día. ¿De dónde vienen? De Varela. De Varela, digamos, apoyan como conurbano esta marcha federal. ¿Cómo? Como conurbano, digamos, como una agrupación del conurbano apoyan a las otras que vienen del resto del país. ¿Qué les parece que va a pasar hoy? ¿Que los va a escuchar el gobierno? Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Cuál es el pedido? El pedido y... estábamos marchando por... me olvidé. Está bien. Gracias, buen día. Bueno, no todos la tienen tan clara tampoco. Mirá, en general, hacia allí adelante, hacia el frente de esta marcha, que la columna empieza en donde termina Libertador. Libertador y San Martín están por lo menos por Libertador hacia el norte, a una cuadra después de pasar las terminales de retiro. Allí están los que ya llegaron del interior. En general, acá son todos del conurbano. Y esta primera parte la componen aquellos que pertenecen al movimiento Teresa Rodríguez. Se fueron acomodando también por agrupaciones. Al frente están Polo Obrero de un lado, MTR del otro, incluso también el movimiento Sin Trabajo Teresa Vive. Y hay banderas de barrios de pie y de libres del sur. Mirá, estamos caminando entre la gente para acercarnos a aquellos que han llegado del interior para participar de esta marcha federal. Mientras tanto, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ¿de dónde vienen? De Pilar. De Pilar. ¿Cuánta gente les parece que se va a juntar hoy en esta marcha? Y calculamos que 100.000 por ahí ya. ¿Sirve para algo? Sí, tiene que servir. Tiene que servir. ¿Creen que el gobierno va a tener alguna respuesta? Y yo creo que sí, tiene que dar la respuesta. ¿Cuál es el pedido? El pedido de trabajo genuino. Ese es. Gracias, ¿eh? Bueno, más manifestantes. Es realmente muy grande, Fede, el número de personas que hay aquí. Y allí, hacia el frente de la marcha. Acá en general, donde arrancamos la caminata, bueno, son todos agrupaciones sociales del conurbano. Pero al frente de esta manifestación, cuando podamos, nos vamos a mover, han llegado también, más temprano hablábamos con personas de Formosa, de Misiones, que vinieron a la Ciudad de Buenos Aires a expresar su reclamo. Bien, José, voy a actualizar información que tiene que ver con, a ver, un poquito, ya viene Ale Ramos, que nos va a ir actualizando también. A la una de la tarde es la última actualización de Ciudad del Ministerio de Transporte. El Metrobús por ahora, una de la tarde, ¿no? Está liberado en ambos sentidos. La columna norte está concentrando todavía en Libertador. Dice que hay más o menos 6.000 manifestantes. Corrientes y Callao, es una cantidad aproximada de 5.000 manifestantes. Esto es fuente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y empieza a marchar por Corrientes. Puente por Redón, el MTDN está cortando el puente desde el lado provincia. Columna sur, una cantidad de 4.000 manifestantes sobre la 9 de julio norte entre San Juan y Carlos Calvo. Legislatura, 1.000 personas que son de UTADEMIS y personal de enfermería. Columna oeste, 5.000 aproximadamente. Van a empezar a caminar por Avenida Rivadavia. Obelisco, Movimiento Teresa Rodríguez con un aproximado de 1.500 personas. Y sobre la plazoleta unas 800 personas más. Plaza de Mayo por ahora sigue siendo la más despejada porque ahí va a ir todo, pero más tarde. Esto es información de transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Ale, ¿cómo estás? Domi Dexter, buenas tardes. Qué tarde, ¿no? Qué tarde. Valga la reiteración. Bien, en lo que respecta a una visión macro de la situación en este momento, sepan que en cuanto grandes, grandes ingresos a Ciudad de Buenos Aires, los que tienen corte son, mejor dicho, la 9 de julio sur, como autopista manual centro. La autopista 25 de mayo, en sus salidas hacia la 9 de julio, ahí estamos tratando de mostrar, equivocando el Waze, en lo que son los puntos más complicados. Decía, la 25 en sus salidas hacia el 9 de julio, no hacia esa plaza Constitución. En cuanto a grandes entradas, son esas, en cuanto a autopistas, 9 de julio sur, mano centro, y en lo que respecta a las salidas hacia el centro, desde la autopista 25 de mayo. Después, en cuanto a avenidas, vos has dado un panorama recién con los números de participantes. Hacemos un repaso, si te parece, Domi, porque es realmente lo que está moviendo todo Buenos Aires en este momento. Si bien está focalizado, más que nada, en la zona céntrica, tenemos un corte total de la 9 de julio, entre avenida San Juan y la avenida Corrientes, en los dos sentidos de circulación. Pero con Metrobús funcionando. Vos sabés que estaba tratando de chequear eso, porque yo estoy observando, si me permiten... A ver si podemos ver, Mastro, en alguno de los planos. Porque... Ciudad dice que sí, pero ahora me ponés en duda, vos. No, mira, yo quisiera observar, ahí estamos, ahí está, fíjate, el Metrobús, sí, ven cómo se meten los colectivos. En el túnel que desemboca directamente en Constitución. Por lo menos, la promesa del Metrobús... Esto había sido parte, acuérdense, parte de las negociaciones que habían tenido con el gobierno de la ciudad. Ya me parece que la semana pasada, incluso, a comienzos de... El lunes, con... El lunes fue. Con D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la ciudad. Igualmente, hoy hablé con uno de... Con Beriboni, que estaba llegando para acá, temprano, y me dijo... Lo de la ciudad fue nada, no hubo ningún acuerdo. Fue una reunión para... Nosotros le preguntamos dónde podíamos poner los micros. Ah, que les pidieron que se pusieran los micros en Costanera Sur. No sé si vos viste... ¿Vos viste micros acá en las avenidas, donde estacionan siempre? Sí, en San Juan, sí. Están estacionando. Porque le pregunté, tema, tema, ahora va a empezar el scoring. ¿Vos llegás a dejar el 9 de julio el auto estacionado mínimo? ¿Una multa? Igual en la 9 de julio, hasta el momento, no tiene nada que ver con la pintura habitual de cientos de micros. Fíjate que no hay, en principio, los planos que vamos observando en altura. Está completamente libre en ese sentido. Tiene, obviamente, el corte de parte de manifestantes que están, insisto, en estas dos cabeceras que se han armado en el operativo San Juan y Corrientes. Y vos fíjate cómo hay tránsito que queda raramente atrapado, ¿verdad? Si hay coches que circulan, es realmente llamativo. Eso quiere decir que las transversales, al menos, no tienen el corte que debieran tener para impedir que en algún momento ese poco tránsito que tiene la suerte de pasar por las transversales se cruce con las columnas directamente. Insisto, limpia el 9 de julio de micros al menos. Los manifestantes ya se están, digamos, perfilando. Pero, entre paréntesis, el Waze yo lo tengo a pleno, pero veo que al control no le llega bien. Quería comentarlo nomás. Digo, en lo que respecta a otros cortes también, tenemos la zona de Callao a la altura de Avenida Corrientes. También hay un corte allí, Rivadavia y Pueyrredón. También en la zona de Plaza 11, por supuesto. Libertador a la altura de San Martín. Lo veíamos en el móvil recién. Son los grandes puntos de concentración que están provocando este cierre, más que nada, Domi, de toda la zona céntrica. Hay una cabecera muy importante al norte en retiro, aún más importante en la zona de Constitución, ya descendiendo desde el puente Pueyrredón hacia la 9 de julio sur. Y en lo que respecta al movimiento desde zona oeste, recuerden que Rivadavia completamente cerrada, porque en cualquier momento comienzan a caminar y ya se va a tornar literalmente imposible el movimiento hacia el oeste por Avenida Rivadavia. Bueno, mira, entre toda esa congestión que vos hacés al detalle, lo tenemos a nuestro compa Nacho Otero recorriendo. Hizo como que iba un turno, ahora siguió camino. A ver, Nacho, ¿por dónde estás? Mirá, seguimos por Belgrano. Estamos hace unos, ¿cuánto, Pablo, más o menos? Unos 20 minutos. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. ¿Y cuánto habremos recorrido? ¿200 metros? Una cuadra y media. Mirá, Pablo tiene el dato. Una cuadra y media. Estamos en esos momentos en donde, ¿viste que de repente tenés que llegar a algún lado? Este... A ver, maestro. ¿Qué? Bajaba justo. Saludaban, pensé que quería aportar algo. Estamos en esos momentos, ¿viste? Cuando de repente tenés que llegar a algún lado y te empieza a transpirar la mano al volante, que decís, listo, no llego. Y empezás a mentalmente pensar, bueno... ¿Qué hago? Está bien, si tomo este atajo, si me mando por este lado y te das cuenta y empezás a sacar cuentas mirando el reloj y decís, listo, no llego. ¿Cuántas veces por día, Pablo, te toca hacer eso con estas marchas? Muchísimas. Más de las que querría. ¿Y la gente entiende o se sigue impasentando también? No, la gente se pone loca. Se baja y te dejan en medio el lío. ¿Y cómo haces? Porque yo siempre pensé, digo, bueno, listo, voy a un taxi y me bajo. Pero el chofer queda ahí. Ya estás, no podés ir de ningún lado. ¿Cómo haces después para remontar el día? No lo remontás. ¿Es que es un día perdido? Sí. ¿Y el que tiene un auto que lo alquila, ese día fue a pérdida? Ese día no se llevó nada. Quizás se tuvo que poner plata, porque no llegó a cumplir hasta la alquiler. Probablemente. Bueno, estamos en ese momento en donde nos trabamos. Vamos a hacer una cosa, Pablo. Pablo, nos bajamos, yo te encuentro a la izquierda. De la avenida de Mayo. Vamos a ver adelante cómo está esto, porque tengo la sensación de que estamos trabados y que no sé si vamos a tener mucho desvío adelante. Ya me puedo sacar el barbijo, ya estamos al aire libre. A ver, vení. Guarda, Jorge, con el micro, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que choques el micro y haya que indemnizar al chofer. Bueno, vamos por acá. Bueno, buen día. ¿Cómo haces hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Todo en orden, vos? Bueno, nada, estaba dejando acá a mi pareja en... ¿En dónde? En Talcahuano y le dije que vaya caminando porque no, va a llegar súper tarde, ¿entendés? ¿Qué tenía que hacer? Ella bailé. Ah, o sea, tenía que venir a una clase o al laburo. Sí, no, por eso. Entonces, nada, yo ya estoy hace rato, media hora más o menos. Media hora mínimo, sí. Una cuadra, una cuadra, media hora. Impresionante. Bueno, vamos a ver adelante. Creo que se desvía el tránsito. Suerte, ¿eh? Gracias. ¿Sabés qué pasó? Marcha, marcha por todos lados, marcha por todos lados. Bueno, esos días en donde hasta la moto se complica, ¿eh? Hoy meterse entre los autos es complicado, maestro, ¿eh? No, igual por suerte voy aquí, aquí cerca. ¿Acá cerca? Sí, sí, aquí andrán. Pero estos días donde están tan juntos los autos ni siquiera te quedan pasillos libres. No, es preferible evitar el tránsito, sí, ya con el... Exactamente. Nos vemos, es suerte. Bueno, a ver, vení, vamos por acá. Vamos caminando por acá. Quiero ver a dónde se desvía el tránsito. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Quieres hacernos una nota a nosotros? ¿Querés que te digamos lo que pensamos? Ahí tiene el micrófono, mire. No, sí, pero ponerme al aire. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en vivo? ¿Estás maciando? ¿Qué querés que te diga? ¿Lo que opino? Estoy podría de trabajar para estos piqueteros. Harta estoy. Harta de que el gobierno me mete la mano en el bolsillo. Estoy harta de pagar. Tengo edad para jubilarme y no me puedo jubilar porque voy a cobrar 50 mil pesos. ¿Querés que te diga algo más? Quiero ser piquetera. Así voy a cobrar un sueldo como la gente. Y queda difícil, ¿no? De estar en edad... ¿De qué trabaja? Es decir, el horizonte ese que pensé toda la vida... Es negro, muy negro. No puedo disfrutar de mi familia. Perdí a mi padre por COVID. No puedo disfrutar de mi nieto y tengo que seguir peleándola todos los días. Eso es lo que me está dando este gobierno. Después decime si no hay que pensar en boletas únicas, fichas limpias y demás. Es una porquería. Esto es una anarquía total. ¿De qué trabaja usted, señora? Soy empleada administrativa y tengo 63 años. Lo que genera este tipo de cosas es situación de impotencia total. Porque no es la marcha solamente, ¿no? Es una desilusión, es una bronca, es una impotencia. Es callarte la boca porque a lo mejor te revolean una trompada y terminás atendido por el SAME. Pero esto me da mucha bronca y mucho asco. La Argentina no se merece esto. Pero esto es la culpa de los que están en Balcarce 50 o en Patria, en el edificio Patria. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Tranquila, no se me ponga mal. Al fin alguien que escucha. Hay que seguir para adelante. No queda otra. Bueno, vamos. Gracias.